¡Suscríbete! Para subir de nivel No se olviden de utilizar el código de creador Que es Wild Santiago en la tienda de Fortnite Se le me ayudan un montón, ahora sí, vamos al video Pondremos este código de aquí Una vez estamos aquí vamos a esperar 10 minutos Pueden esperar más o pueden esperar menos Pero recuerden que si esperan más tiempo Les va a dar más XP Bueno panas, una vez ya pase el tiempo Lo que vamos a hacer es irnos al otro lado Justo aquí Construiremos 8 pisos Hacia la pared que está al fondo Ok, 1, 2 3, 4 5, 6 7 y 8 Una vez aquí ponemos 2 rampas a la izquierda Y luego 4 pisos hacia adelante 1, 2, 3 y 4 Y aquí vamos a encontrar un botoncito Miren lo vamos a presionar para desbloquear todo Ok, una vez Hecho eso nos volvemos Una vez aquí nos vamos a caso Del código de creador y construimos aquí 6 pisos 3, 4, 5 y 6 Y luego 8 rampas a la izquierda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Y ponemos un piso aquí Y aquí vamos a encontrar un botón Miren lo presionamos Ojito Con eso conseguimos XP Miren esto Miren esta belleza Lo viste, lo viste, lo viste Miren cuánto estamos haciendo Qué increíble Miren No, increíble Subimos de nivel Seguimos haciendo XP Vamos como 70 mil ya Miren eso Miren eso Cómo seguimos subiendo Es que es una completa locura Miren, miren, miren Ahí está Ahora lo que vamos a hacer Panas es irnos aquí Justo donde están estos colores Nos subimos en esto Y saltamos Nos trae este lugar Y ahora vamos a subir Arriba del todo Donde esté ese caballo Ok Así Nos subimos Y aquí va a haber un botón Verán Ahí está, miren Lo presionamos Y vamos a conseguir un poco más de XP Como pueden ver, miren Ahí está Estamos ya muy cerca de subir de nivel Creo que con eso Sí, ya subimos otro nivel Panas Ahora lo que vamos a hacer Es volver a este lugar Saltamos Y nos vamos a ir A esta puerta Pero al otro lado Tenemos que ir Entonces vamos a hacer esto Ahí nos vamos Por el otro lado Por la puerta Que va a estar abierta Miren Nos vamos por la izquierda Ok Y luego de aquí Nos vamos acá abajo Un poco complicado Hacer el salto Pero no pasa nada Así Y entramos por aquí Donde está este zorro Está llorando Porque no le están dando like A los videos No están viendo los videos Y pues a mí también Me pone muy mal Pero espero que con este video Puedan apoyarme un poquito más Entonces aquí lo vamos a presionar Y nos va a empezar a dar XP Miren Ahí está Pero estos son los botones Que más XP dan Así que Una vez ya Interactúan con ellos Les recomiendo reiniciar el mapa Y volverlo a hacer Pondremos este código de aquí Una vez estamos aquí Pueden esperar 5 minutos O pueden esperar 15 minutos Pero recuerden que Más tiempo Más XP Bueno Panas Una vez ya pasa el tiempo Lo que vamos a hacer Es irnos por aquí Ok Vamos a agarrar arma Así Vamos a prender esto de acá Así Y nos vemos Aquí en esta ventanita Disparamos Y ojito que conseguimos XP No es mucho Pero ya conseguimos un chance Y ahora hecho eso Panas Nos vamos a ir Donde están estos camiones De acá Ok Tenemos que interactuar Con el camión del medio Que tiene un botón secreto Ok Ya con este pues Miren Ahí seguimos haciendo Un poco más de XP Ahí Y aquí está el botón Miren Ojito Conseguimos XP Como pueden ver Ahí está Ahí está Ahí está Miren eso Vamos así Nos vamos a ir al castillo Que está acá Llegamos aquí Miren Así Nos subimos acá Bajamos Vamos por aquí Y aquí va a haber un botón Miren Lo presionamos Ahí estamos Concediendo un poquito más Nos vamos a ir ahora Donde está este oso No sé Ok Llegamos acá Panas Nos vamos a subir A la cara del oso Aquí Miren Ahí está el botón Justo ya lo vimos Entonces Bueno Ahí vamos Así Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Miren Lo presionamos Conseguimos más XP Ahí está Miren Miren eso Miren eso Seguimos consiguiendo XP Ahí está Subiendo un poquito Más de nivel Y miren Aquí en esta parte Ahí está Sombrilla Que yo creo que Muchos se acuerdan Vamos así Construimos Una Dos Y tres Y luego Una Dos Y tres Y aquí vamos a brillar Bailamos Y conseguimos lo último De XP Miren ahí está Recuerden que está justo acá Al otro lado del castillo Está eso Ok No Y creo que hay uno más Panas Que está justo al lado De los camiones Si pueden ver Ahí hay una cosa En esa montaña Así que vamos a ir para acá Así Más que nada Esto lo hago Para completar Todo mi nivel Porque me falta Bien poquito Para subir de nivel Entonces si vamos Por aquí así De esta manera Miren ahí está el botón Lo presionamos Y con esto Estuvimos de nivel Miren ahí está Y ya saben que Pueden reiniciar El mapa Y volverlo a hacer Espero les haya gustado Mucho este video Disculpen si no lo subí Antes Pero he estado Un poco ocupadito Pero estos mapas Los acabo de hacer Y les estoy mostrando Que funcionan muy bien Para aquellas personas Que lamentablemente En la mañana No pueden hacer bugs De XP Si les ayuda el video No se olviden de dejar Su like Comentar y suscribirse Si son nuevos Y si no son nuevos Compartir con sus amigos Me ayuda un montón Soy Wal Santiago Y nos vemos en el próximo video Chau 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 chau